... Nosotros venimos aquí a denunciar este acto para los cristianos. No se trata de islamistas radicales, sino de los otras del ateísmo. Si quieren reacción, la van a tener. Porque Navarra, el viejo reino cristiano de Navarra, que es el Cristo que misotea, es el camino, la verdad y la vida. Son las voces valientes de nuestros pastores, nuestro señor Anacol. Son el amor infinito de un Dios cercano. ¡Viva! 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 ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!